Nada representa mejor los misterios del Antiguo Egipto que la Gran Esfinge. ¿Cómo construyeron los egipcios esta criatura? El león sedente con cabeza humana. Esta es la estatua más grande jamás construida en el Antiguo Egipto. ¿Quién la construyó y por qué? En su máximo esplendor, estaba pintada de colores muy brillantes, parecía sacada de un cómic. Los enigmas de la Esfinge han cautivado a todo el que ha posado la vista en ella, desde emperadores a presidentes. Ahora resolver esos enigmas se ha convertido en algo apremiante. Después de más de 4.000 años con las pirámides como únicas vecinas, hoy la Esfinge mira cara a cara a un restaurante de comida rápida. El tráfico, el turismo y las nuevas construcciones están acabando con ella. La Esfinge está casi en el centro del Cairo. Es un ataque urbano directo. Antes de que sea tarde, dos equipos de científicos y arquitectos se enfrentan a los viejos enigmas de la Esfinge. No es nada fácil. Se sumergirán en el mundo del antiguo Egipto. Un mundo de faraones y pirámides. De animales divinos y momias. De adoración al sol. Y de sacrificios humanos. Secretos de la Antigüedad. La Esfinge.